Ya tenemos la sinergia, yo hablo, sí, sí, hablo. Hola, Guada. Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Qué me vas? Bien. ¿Arrancamos? ¿Comando el trago? Chin, chin. Bueno, Mila Cartay, ¿existe o es pura fantasía? Es un personaje inventado. A mí me llamaron y me decían, oye, no, porque yo hablé con Mila y me dijo que, y yo, bueno, sí, claro. Y hicimos todo, ¿viste? Cuando decís, bueno, estás buscando, queríamos como un nombre que sea corto, que sea pregnante, surgió. Y la verdad es que quedó y fue como algo que siempre fue como bien recibido y como que se generó como en medio una personalidad. Re, me encanta. La marca la sigo desde que empezaron, yo creo que la sigo desde que empezaron, pero todo lo lúdico, digamos, me encanta. Sí, era lo que queríamos como que suceda, ¿viste? Que vos pienses que realmente no hay una Guada atrás de Mila Cartay. Sí, sí, no que era, existe una Mila Cartay, existe. Exacto. Con todo su universo de colores, lo lúdico, lo femenino. ¿Te gusta trabajar por canje con las famosas o preferirías que te paguen? Creo que siempre pude, en la medida que fui cambiando y evolucionando, siempre pude elegir con quién trabajar. Y para mí, a mí me da mucho placer lo que hago y las figuras que elijo y que me eligen. Así que no, no preferiría que me paguen. Una persona que marcó mi carrera, pero un salto enorme, fue Natalia Oreiro, por ejemplo. Cuando yo estoy en Cañitas y saco una colección, como muy, era muy jugado. O sea, la saqué con los vestidos transparentes, eso no se usaba antes, o sea, en culote y corpiño y crestas, ¿entendés? En la cabeza. Y esa colección fue un salto enorme y en ese momento Natalia, o sea, estaba full con la Oreiro y me llaman y me dicen que Natalia quería mi vestido. No podía creerlo. ¿Cuándo apareció tu pasión por la moda? Desde muy chiquita. Tenía un tío que era vidrierista de cederías. Entonces venía mi tío con corretazos, con cosas que le iban sobrando y me tenía unos bolsos así de cedería. Nadie lo haría. Bueno, y yo jugaba como a drapear, ¿no? ¿Qué sé yo? A anudar. Y entonces me armaba yo, le armaba a mi hermana y lo sentaba, no sé, a mi familia y que nos vean como desfilábamos. Entonces para mí, o con mis amigas, entonces era el juego en las telas. Yo le decía jugar a las telas. ¿Y ahora? Juego a las telas. No, mentira. ¿Algún trabajo del que te arrepientas? Hice, trabajé en gastronomía, fui moza, fui model. Hice de todo, tipo, pero no sacaría nada. Me re sirvió. Inclusive, yo siempre digo que todo lo que estudié de hotelería y cinco estrellas, todo ese servicio, atención al cliente y es una de las cosas que más me armó a mí. Y nada que ver con la moda, nada que ver. Intento no diseñar cosas que no tienen nada que ver conmigo o a clientes. Cuando algo está como muy fuera de G, siempre termina mal. ¿Es posible ordenar los tiempos en los procesos creativos? Viste que no es lineal, como el proceso creativo. Para mí no es lineal, no es unilateral, es como que vas, venís, vas, venís, vas, venís, vas, venís. Pero bueno, claramente tenés que ordenarte porque para producir, viste que lleva todo mucho tiempo. Mucho, muestra, prueba, muestra. Tenés que entrar en determinada parte del año. ¿Qué te genera escuchar que alguien se refiera a un vestido como un María Groff? Orgullo. Me encanta haber logrado que la gente le dé ese valor a mi marca. No puedo creer haber logrado eso en Argentina, que es un mercado muy difícil. Y que solemos valorar mucho más todo lo que viene de afuera. Bueno, agarro... Última. Última pregunta. Nos trajeron un trago nuevo. Está fantástico. Me encantó. Sí. El Chivas High Ball. High Ball. ¿Cómo se siente ser una mujer emprendedora exitosa? Creo que es como... Hay algo del ego bien llevado. Porque te genera seguridad y te genera ganas de dar más desafíos. Que como un ego bien llevado para un emprendedor me parece que es algo como medio fundamental. Con la humildad de decir, ok, me equivoqué o bueno, voy culo, voy para acá, voy para allá, volanteo. Pero como de querer siempre seguir adelante y querer siempre como tener unos desafíos y no cansarse. No cansarte te lo da la pasión. O sea, cuando algo te apasiona es como... Yo siempre digo eso, que bueno, ¿cuál es uno de los secretos? Tenés que apasionar profundamente hasta lo más. Es también como, ¿qué le pasa al que está trabajando conmigo? Quiero que la estén pasando bien. Me cuestiono un montón, como, ¿soy buena jefa? ¿No soy buena jefa? Te voy a tener que interrumpir porque antes de esta charla contaste algo ahí atrás. Que te estás preocupando por tu equipo de trabajo y necesito que cuentes lo del sastre. Y bueno, nada, todo nos afectó a la pandemia y todo lo que vivimos. Y mi sastre yo lo sentía que estaba como que giraba en redondo, que estaba mal, que algo le estaba pasando. Y que no era laboral, porque desde lo laboral, de hecho, mejoramos un montón. Estamos mucho mejor que hace dos años atrás. Entonces, ¿qué les pasa? Y nada, le digo, Ale, quiero hablar con vos. Te quiero poner una persona que te haga energía. Está esperando tu llamado. Así que tengo mi sastre que está recibiendo. Gracias, lo estás armonizando. Estoy armonizando a mi sastre para que esté bien. Bueno, un placer haber compartido esta charla con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!